Mi partido creo que en este momento no es un caso comparable al del Partido Socialista. Sinceramente creo que el Partido Socialista en este momento está dirigido por un señor que ha perdido la cabeza y que le da igual a absolutamente todo con tal de mantenerse en el poder mínimo de disciplina, si no se coordinan los discursos, si no se coordinan los mensajes, es muy difícil ganar elecciones. ¿Eso a quién les pasa? Pues a partidos como Podemos, que parecen una jaula de grillo más que una fuerza política, donde cada uno termina diciendo lo que piensa, pues al final eso el electorado te lo castiga.